Cojones, lucha, trabajo, trabajo El chino la jata El chino la jata Mira, te voy a decir algo ¿Dónde está la muchachita? ¿Dónde está la muchachita? ¿Dónde está la muchachita? Para que vean a la muchachita como la pusa Es muy camaricón ¿Dónde está la muchachita? Corre, corre, corre Oye a esta muchachita Y le dio un trastazo Le quitó el celular Mira, tenía esto en la mano Un hierrito Para defenderse Aquí tiene, señores